Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levanten guerra Oiga Que la tierra no dé su fruto Y aun cuando el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará Con usted y conmigo estará siempre el Señor No Sus gracias no Me dejarán No De su amor ¿Quién me apartará? Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Ningún mal me daría No tengamos miedo hermanos No tengamos temor Porque mayor Mayor es el que está con nosotros El que está en el mundo 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 Gracias por ver el video.